¡Ay, no! ¡Muchas gracias! Melissa Paredes y Antonia Aranda celebraron su primer año de relación el 24 de noviembre. Es decir, ellos formalizaron su polémico romance cuando ella aún estaba casada con Rodrigo Cuba, un mes después de la empaia en Magali. La pareja se mostró emocionada en redes presumiendo su amor. El popular activador preparó una sorpresa con globos dorados y rojos en el departamento de Melissa y como era de esperarse, se grabaron las reacciones de su novia. Asimismo, el bailarín le regaló unas rosas y chocolates. En redes sociales, bromearon que Melissa Paredes habría comprado todo para darse la sorpresa. Aranda le confesó que tuvo cómplices que le ayudaron a armar la fiesta, entre ellas Celia Rodríguez, madre de Melissa. ¡Ay! ¡Yo llegué a casita y miren mi sorpresita! ¡Ay! ¡Me encantó! ¡Y chocan latitos para engordar en mi amor! ¡Miren qué lindo! ¡Amé! Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Break. Pro por YouTube ¡Suscríbete, dale like y sé parte de la campanita! ¡Miren! 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 ¡Miren